Sibonet Que te quiero Y que todo tesoro Eres tú para mí Sibonet Al amor de tu alma Pienso en ti Sibonet De mis sueños Si no hay Es la tierra de mi voz Sibonet Si no vienes Memoridades De amor Sibonet De mis sueños Te esperan Te esperan Te esperan Sibonet Si no vienes De cristal No se pierda Por entre Te esperan Te esperan De mis sueños Te esperan Te esperan Te esperan Te esperan Te esperan Te esperan